En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Marta Patricia Medina Garibay, dirigente en el Estado de la Organización Nacional de Mujeres Priistas, aseguró no estar conforme con los espacios públicos que ocupan las mujeres en el gobierno de Fausto Vallejo. Tenemos ahorita un padrón de aproximadamente 47.000 mujeres afiliadas. Obviamente no queremos poner un tope, yo creo que tenemos que seguir trabajando para lograrlo más. El partido lo requiere y nos estamos preparando también. Recordó que gracias a la ley electoral serán 2.400 candidaturas, por lo cual buscarán tener presencia en la mitad. Van a ser 2.400 candidaturas y bueno, pues si estamos hablando de 50-50, estaremos nosotros impulsando la participación de 1.200 mujeres aproximadamente. Dijo que en el pasado proceso electoral de Michoacán lograron el incremento de la presencia femenina en los espacios políticos, pero van por más para este 2015. Hoy por hoy tenemos una senadora representándonos en el Senado de la República, tenemos tres diputadas federales, tenemos dos diputadas locales, incrementamos el número de regidoras, el número de síndicas y mantuvimos el número de presidentas municipales, pero vamos por más. Acompañada por Osvaldo Fernández Orozco, presidente estatal del PRI, aseveró que las mujeres deben de estar actualizadas y preparadas para ocupar más cargos, por lo que se realizarán distintas reuniones regionales para finalizar en julio con la Asamblea Nacional. Decirles que vamos a llevar a cabo reuniones regionales en primera instancia y culminaremos en el mes de julio ya con la Asamblea Nacional que dará paso a esta nueva plataforma política de las mujeres en todo el país. Fernández Orozco aprovechó el encuentro para reconocer el trabajo de la bancada PRI en el Congreso del Estado por su segundo informe legislativo, el cual calificó como apegado a la realidad que vive hoy Michoacán, pues se ha conducido con madurez ante los problemas del Estado. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.